¿Qué tal mis amigos? Una vez más a mi compañero y buen compadre Cactus Jack en otro Let's Play de Looney Tunes Racing PCX. Como siempre, primero que nada, dale las gracias de que estén del otro lado del ordenador, tablet, Smart TV, video, consola, móvil o cualquier cachivache tecnológico. Muchísimas, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias. ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a jugar campeonato. Ganan las tres copas del campeonato y a realidad tu mayor deseo. ¿Qué? Mi mayor deseo sería encontrar la piedra filosofal o volverme millonario con YouTube o algo así. Pero bueno, no importa. En fin, vamos a empezar por Piccolo, luego sigue Canaya y luego Despreciable. Obviamente, conforme vayamos avanzando, van a ir mejorando, van a ir poniéndose mucho más difíciles la situación y las cosas aquí. Vamos a empezar conmigo con esta que sería Bosques Boscos. Hay que recordar que por ahí me anda fallando un poquito la cámara, entonces al principio hay que presionar yo creo que los dos... Aquí está, este es el botón indicado. Y a darle. Ok, 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 perfectísimo. Vamos con Lucas a demostrar que nosotros somos los mejores. Vamos a juntar un poquito de puntos. Aquí la idea, pensé sinceramente en el primer Let's Play que subí que era un poquito como Mario Kart. ¿A qué me refiero como Mario Kart? Que tenías que ir... Bueno, tus poderes, por así decirse, estos que tenemos aquí o lo que podemos lanzar, los podíamos ir lanzando a la diestra y siniestra. Pero resulta que no. En realidad, la idea es que tienes que juntar monedas para poder juntar el mayor poder o como que el poder más fuerte de ataque que puedas lanzar. Pero para ello, pues aquí está ¡Hija de su pinfloy! De hecho, ¡y no! ¿Viste qué combo me hicieron? Ok, entonces ¡Rayos! Bueno, lo bueno es que vamos parejos. Ok, tengo el rayo... Al rayo, no. Perdón, la... La tormenta. Bien, 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 bien. Tengo que juntar más puntos, más monedas que son como monedas de... De lotería, de... De casino o algo así. ¡Maldito, eh! Se rifó. Bien, 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 eso. Segundo lugar. Bien. No pasa nada. Primer lugar. Perfecto. Eso es lo que quería juntar. Que es como la estrella de Mario... No, no lo he probado, pero me imagino que debe ser como la estrella de Mario Bros. ¿Vamos a probarla? Sí, a forzas. Es como la estrella de Mario Bros. Nada más que sin la canción. Inmortal a todos los ataques. Perfecto. Tengo el yunque. Por si me llegan a rebasar, pues ya al menos lo aviento en la cabeza de un maldito y con eso sufrirá. Otra vez el poder... Lo activamos para que podamos pasar sin que nos dañe absolutamente nada. Bien. Perfecto, eh. Justo a tiempo. Justo a tiempo. Hay que recolectar lo más que podamos de las monedas. ¿Para qué? Para juntar la habilidad especial que es como la estrella de tipo Mario Bros. Perfecto. Vamos bien. Esta carrera me parece que no va a ser difícil. Va a ser bastante fácil. Y vamos a activar. O me espero, me espero, me espero por si me llegan a lanzar algo. Si veo por ahí en mi cabeza un yunque, una tormenta o algo, la lanzaré en ese momento. Aquí. Este es el momento. Perfecto. Rayos. No los agarré bien. Pero acá hay otro. Dos. Perfecto. Acá agarramos el otro de dos. Nada más necesito uno más. Uno más. Uno más. Uno más. Uno más. Rayos. No, pues ya ganamos. Perfecto. No fue difícil la carrera del día de hoy. Me parece que ha sido fácil. Muy bien, muy bien. Me gustó, me gustó muchísimo. Primera, segunda y tercera carrera. Vuelta, perdón. Pulsa X para continuar. Lucas, Demonio, Marvin, Coyote, Box y Lola. Ok. Ahí vamos, poco a poquito. Ciudad de Doc Dodgers. A mí como me encantaba hacer esa caricatura de Doc Dodgers la pasaban en Cartoon Network. Una cosa increíble. Sale. Perfecto. Vamos a ver. Obviamente no me debo de confiar. La primera fue fácil, pero la segunda hay que ver qué tal. Obviamente no se van a dejar estos malditos. No, 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 no. Voy a juntar mis poderes, mis fichas, para poder juntar el poder del yunque, que me parece que es el mejor para derrotar. Genial, no lo agarré. Agarré este, agarré esto. Eso, Lucas, vientos. Este era el que me quería, miren. Pelas, vas para atrás. Tax, tax, eh, tax. Me encantaba también la caricatura de El Demonio de Tasmania. La llevaron a pasar un tiempo en Cartoon Network. La verdad me fascinaba. Pelas, cuarto lugar. No es fácil hoy, eh. No es para nada, para nada fácil. Están atacando todos contra todos, eh. Fíjate que es lo que me encanta de este tipo de juegos, que la verdad es hijo de tu... No, jodas. Es todos contra todos, no es nada fácil. Todos atacando, todos... No hay... Nadie es tu amigo, nadie. Todos estamos aquí para ganar una copa. Así de fácil y así de sencillo. Ok. Y se me escapó. Maldito desgraciado. Ok, yunque, yunque, yunque. Eso. Maldita sea. Bueno, al menos lo atrasé un poco. Perfecto. Yunque. Eso. Adiós, Vox. Vox va en primer lugar. Me imagino que el demonio de Tasmania debe de ir en segundo. Bloquearon el ataque de Vox. Última vuelta. Segundo lugar. ¿Quién va adelante? El demonio de Tasmania. Me corto uno si no va adelante ese maldito desgraciado. No puede ser. Y yo en segundo lugar. Y ni las... Ah, vientos, 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 vientos. Deténlo, 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 deténlo. Eso, eso, eso. Agarra el segundo. No lo agarré. Agárralo, vientos. Otra. No puede ser. En serio, no me jodas. Necesito detener a ese maldito desgraciado. No, 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 no. No puede ser. Necesitaba el Yunque. No eso. No, jodas. Perdí. Segundo lugar. ¿Quién fue el primero? Demonio de Tasmania. Me corto uno si no. No, fue Marvin. Qué loco. Pensé que el segundo iba a ser el demonio de Tasmania. Te lo juro. Yo sentí que adelante de mí iba el demonio de Tasmania. Pero yo veo que no. Lucas. Primer lugar. Marvin. Segundo lugar. Demonio. Tercer lugar. Coyote y Lola están por los suelos. Ellos no cuentan. No juegan. Disparados por el desierto. Bien. Empezar otra carrera. Esta segunda. Y eso que estamos en el nivel bajo. Fuera el nivel alto. Yo creo que nos darían una rastriza. Pero esta vez no me voy a dejar. Esta vez voy con todo. Me encanta la música. Qué genial este juego. Te saca una sonrisa enorme. Digo. A lo mejor en su tiempo estaba Mario Kart. Estaba Crash. Todos los gigantes de la industria. Pero la verdad es que este jueguito tiene un no sé qué. Que no sé qué. Que también hace que te diviertas. Y te lo pases de lo lindo. Fíjense que por más que intento recolectar las monedas de casino. Me está costando un trabajo maestro. Retrasos. Retrasos. Ok. Por ahí. El queridísimo. ¿Quién va en primer? Primer y segundo lugar. No los alcanzo a ver. Pero no logro agarrar y juntar monedas. Muy pegados. Muy pegados. Una bomba. Bomba no me conviene. Lo que quiero. Lo que quiero. Lo que quiero. Aquí está cerca. Si te doy. Si te doy. Vientos. El demonio. Sabía que estaba el demonio ahí. ¿Quién va adelante? Marvin. No. Marvin se queda atrás de mí. Desconozco quién sea este maldito que va adelante. ¿Vox? No creo. ¿Quién va en segundo? Hijo de su. Bueno. Va. Ahí van. Ahí van. Ahí van. Ahí van. Retrásalo. 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 Eso. 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 Maldito. ¿Viste? Lo logró agarrar. Y desgraciado. Maldito. Es. Es chingodón. Es chingodón. El maldito. No va a dejar que le quite la primera posición fácilmente. No. 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 Por favor. Por favor. No me digas eso. No. Me digas. No. Aunque sea el segundo lugar. El demonio. El demonio. Hijo de tu. No. Me jodas. En serio. En serio. En serio. No. 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 Maldición. 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 No puede ser. Esto. 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 Algo. Algo. Algo debo de agarrar. La lluvia. La lluvia. La lluvia. La lluvia. Por favor. No me jodas. No. No jodas. En serio. Esto. Está cerradísimo. El demonio. Yo. Todos. Todos. Contra todos. No. No. Una cosa. Vatos, eh, nadie quiere perder Oye, que me encanta Y eso que es de Playstation 1 en este juego Digo, caramba Si lo pueden emular en su computadora o tablet Lo que gusten, emulenlo La verdad es que es una delicia de juego Te entretiene, maestro Pero a más no poder, eh Te pierdes aquí Ok, el jungle lo voy a conservar, ¿por qué? Porque si me llega a adelantar por ahí el box O lo que es el TAS Al menos, no, jodas, protección Bien, cuando estemos cerca de la línea de metal, activo Ahorita de momento no Tranquilo, tranquilo, si veo un jungle lo activo Lo activo, no lo puedo desperdiciar Ahí se va la querida estrella tipo Mario Bros Que nos dan aquí, no No, 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 no Bien, 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 bien No importa, no importa Pon bombas, pon bombas Eso, eso Dios mío Estuvo increíble esta carrera Bien hecho, primer puesto Difícil ahí Difícil, la verdad Porque Pues por ahí TAS, no sé Quería dejar Box, me parece que era el que también estaba en primer lugar Y quedamos así No, fue el Coyote Pensé que Box era el primero Pero no, miren En realidad así quedamos Lucas, primer lugar Demonio, segundo El demonio anda por ahí Coyote La Coyote me sorprendió Me sorprendió muchísimo ¿Cómo quedamos? Lucas, primer lugar Segundo lugar Marvin Tercer lugar Demonio Coyote Entró ahí Lola de plano Esa sabrosita Se quedó atrasito de todo esto Castillo de Cosmanet Una nueva pista Más difícil No fácil Ponemos bien la cámara Y arrancar se ha dicho No jodas Aquí estoy Descuadrado Esta pista está Pelada Mucha curva Sí, demasiada curva Ok, tengo que Si no quedo en primer lugar Al menos Ah, bien, bien, bien Eso, eso Es que hay muchísima curva Ya me acordé con cuál freno Ok, ok, ok Bien, bien, bien Cuarto lugar Cuarto lugar Tomamos Eso Bien Perfecto Bien, bien, bien Unos buenos frenos ¿Quién va delante de mí? ¿Quién va delante de mí? Box Sí, a huevo ¿Qué es ese maldito? No me puede ver feliz El desgraciado Ok, ¿Quién es? Al menos ya lo tracé Muy pequeña esta pista Demasiado pequeña Me parece ¿Quién es? No, es Lola Lola está entrando ahí A la competencia Adiós Lola Lola viene caminando Mira cómo va Bueno Ah, por ahí va Tercer lugar Me parece que ese es Marvin El que va delante de mí Hijo de su piflo Y agarra una de esas Bien, 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 bien Desgraciados No Y fue la maldita De Lola Bonnie Ok, ok No pasa nada No pasa nada Espere Rayos ¿Qué quieren? El reloj El reloj No No, 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 no Recupérate, recupérate Recupérate Eso, eso, eso No me jodas En serio Vamos, vamos, vamos Pégale, 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 pégale No No, jodas Esto está cerradísimo Maestro Somos, somos, somos Sí, es Lola La maldita desgraciada Es Lola No Desgraciada ¿Viste? No Jodas No, 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 no Esto es un complot A más no poder Por parte de ellos No quieren que gane Ok, no pasa nada Vamos, vamos, vamos Lucas Lo que puedas Lo que puedas Maestro, por favor Que no me caigan Que no me caigan Eso, 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 eso Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos No No No, hoy sí estoy Patético Última No Puede ser Cuarto lugar Caí Brutale Nuevo intento Claro, nuevo intento Ah, miren Aquí nada más te dan Tres oportunidades Mínimo tienes que Yo creo que dan Dentro de los tres Primeros lugares Ingezu Tus puntos Pero bueno Al menos ya me ubiqué Un poquito más Mucha curva Usamos bien el freno Y no da ningún problema Esta vez Esta carrera va a ser mía Es que no No recordaba Cómo usar el freno En este juego Sinceramente Hasta ahorita Se me ocurrió cómo Entonces Debido a este Esa cuestión del freno Miren, miren Eso Chingao Vamos Junque No Eso no Yo lo que quiero es el Junque Deténlos Esos ahorita no me sirven Bueno, ya Dale, dale, dale Dale, dale Lucas, dale Eso Esta es la maldita de Lola Me corto uno Si no es Lola Adiós Desgraciados Segundo lugar ¿Quién va adelante? Ese me parece que es el demonio de Tasmania Me parece que sí Y creo que sí Es ese desgraciado bastardo Me lleva Bien, bien, bien Alguien lanzó Y me está quitando todo Ok, 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 ok Tranquilo, tranquilo, tranquilo Por favor Por favor Necesito ¡No! La curva, la curva Bien, entonces Necesito uno más Uno más Solamente uno Para lanzarle el Junque Al desgraciado ¡Eso! ¡Adiós! Te jodiste, Tas Me corto Si no las, Tas Desgraciado ¡A los dos! ¡Viste! Rayos Los tres estamos aquí Lola, Tas y yo En serio Ninguno quiere perder Desgraciado, Tas A desmanejar, maldito Te voy a reconocer eso Pero Con una querida tormentita Más esto Otra tormenta Primer lugar ¡Perfecto! Eso era lo que quería De esto estaba hablando Primer lugar Primer lugar Primer lugar Lástima que aquí no es como Mario Kart Que puedes lanzar hacia atrás los objetos Para prevenir No, aquí no Rayos, rayos, rayos Todo por practicar Bien, bien, bien Línea de meta Primer lugar Primer lugar Primer lugar Primer lugar Señoras y señores Compadres Y sabros Buenas suscriptores Que siguen mi mil de canal Estoy Genial La verdad es que este juego Me encanta la velocidad Con la que se trabaja Es una cosa increíble Digo, es un juego de Playstation 1 De años Pero realmente Te mantiene ya al borde Sentado de tu asiento Apretando más No poder tus botones ¿Por qué? Porque no necesitas Te llegas a distraer Y se los juro Sinceramente me duele Un poquito los dedos Más que nada por eso Porque la verdad es que Es una cosa increíble Lucas Han ganado El pícaro campeonato Perfecto Nivel abierto Fabricadame Carácter abierto Claudio Ya podemos jugar Con el gallo Claudio Jejeje Hijo No, creo que no decía Sí Claudio Bueno, no recuerdo bien Cómo decía Ah, sí Digo hijo Canito hijo mío No, ese es otro güey Bueno, por ahí va Más o menos la cosa Los de los noventos Se acordarán Yo no recuerdo Sinceramente bien Pero bueno Al menos tenemos La copa pícara Pícaro pícara Que en México Eso es muy extraño La verdad Eso de pícaro pícara Pero en fin Muchísimas gracias Por haber estado conmigo El día de hoy En el campeonato pícaro Esperando que se hayan divertido Por favor Si fue así No olviden compartir Este let's play Si se pasaron Un buen momento conmigo Y como siempre Muchísimas De verdad Muchísimas Muchísimas gracias Que me permitieran Reproducirme en sus tablets Smart TV Móvil O cualquier que achive Para mí es un honor Y muchísimas gracias Y por favor No olviden que hoy Día Viernes 6 de agosto Tengo un bloqueo Del 2015 Tengo lo que es un bloqueo No puedo contestar comentarios Hasta el día 15 de agosto Del 2015 Así que si me regalan Un comentario No piensen que Quiero ser grosero La verdad me disculpo Pero bueno Tengo un bloqueo Y ni modo Muchísimas gracias Y hasta el siguiente let's play Saludos amigo Compadre Sabro bueno Y querido administrador Cactus Jack Hasta el siguiente video